¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te mostramos la guitarra Martin Grand J-16E. Martin Grand J-16E o Grand J-16E. Super nombre simplemente para decirte o explicarte que es una super guitarra Martin de 12 cuerdas. Así que dejame que acá te la muestro en detalle para que veas lo hermosa que es. Y obviamente este demo no quedaría completo sin que escuches cómo suena esta guitarra. Así que la vamos a microfonear de aire con un micrófono Warm Audio WA-67 y escuchar lo espectacular que suena esta Martin de 12 cuerdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ten en cuenta que esta guitarra al ser electroacústica trae un sistema de amplificación Fishman que es realmente excelente. Así que aprovechemos este vídeo, la enchufamos y escuchá cómo suena no de aire sino a través del sistema Fishman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!